Prepárense para el siguiente capítulo de un drama digno de Hollywood. Aquí en Lujo, Abundancia y Éxito estamos al tanto de cada suspiro de la farándula y hoy les traemos la continuación del culebrón más reciente protagonizado por Jan Yaman. Pero antes de sumergirnos en esta historia tan rugosa, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y así no se perderán ni un detalle de las exclusivas que traemos. ¡Oh, la glamurosa vida de las estrellas! Y hoy estamos aquí para desglosar los últimos chismes candentes sobre el irresistible Jan Yaman en el Festival Nacional de Cine y Televisión de Benevento. Este no es solo un giro en su carrera, es un terremoto en el mundo del entretenimiento. El encantador actor ha logrado lo impensable y ha dejado a todos poquiabiertos. Imagínate esto, las luces parpadeantes de Benevento, el aroma a éxito en el aire y Jan Yaman, no solo conquistando corazones en la pantalla, sino también ganando un premio por su trabajo en la categoría de asistencia social. Sí, has oído bien, Jan no es solo un rostro bonito, sino también un alma caritativa. Pero espera, esto no es todo, la cereza en la cima del pastel es el premio a la trayectoria que le fue otorgado. Es un doble golpe de éxito que está dejando a todos hablando. Ahora sabemos que muchos actores participan en obras de caridad, pero el giro aquí es que Jan Yaman no solo está donando dinero, está cambiando vidas. Se rumorea que ha estado involucrado en proyectos secretos de ayuda social que podrían cambiar el juego para muchos necesitados. ¿Un superhéroe en la vida real? Pues parece que Benevento piensa que sí. ¿Y quién podría olvidar la mirada intensa y la sonrisa seductora que lanzó al público mientras recibía estos premios? ¡Ja! Las redes sociales están ardiendo con capturas de pantallas y comentarios emocionados. Los fans no pueden tener suficiente de este lado caritativo de Jan Yaman. Pero espera, la trama se complica un poco, pues se dice que Jan está en medio de una disputa con otro actor famoso, alguien que también estaba nominado en la categoría de asistencia social. ¿Una competencia amistosa o una verdadera batalla de titanes? No te preocupes, te tenemos cubierto con todos los detalles jugosos en este video. Entonces, queridos espectadores, prepárense para sumergirse en el intrigante mundo de Jan Yaman, donde el glamour, el éxito y la caridad se mezclan en una combinación explosiva. La noticia del premio que Jan Yaman ganó en la categoría de asistencia social está haciendo olas no solo en Benevento, sino en todo el mundo. Parece que este galán, además de su lado benevolente, está decidido a usar su fama para algo más que solo lucir bien en alfombre roja. Colabora con organizaciones benéficas, ayuda a los menos afortunados y apoya en proyectos sociales. No es solo un hombre guapo, es un héroe caritativo en un traje a medida. Pero, ¿qué pasa con esos rumores que circulan sobre una rivalidad en la categoría de asistencia social? Pues se dice que hay una disputa en curso entre Jan Yaman y otro actor famoso que también estaba en la carrera por el codiciado premio. ¿Será una batalla de egos caritativos? ¿Quién donó más? ¿Quién tiene el corazón más grande? Pues estamos a punto de revelar algunos secretos detrás de este enfrentamiento. Y si pensabas que el drama podría calmarse, pues prepárense para el golpe final. El premio a la trayectoria es como la joya de la corona en la carrera de Jan Yaman. Este no es solo un premio, es un reconocimiento de toda una vida de éxitos y logros. El chico malo, convertido en héroe romántico, ha dejado su marca en la industria del entretenimiento tanto en Turquía como a nivel internacional. Y este premio es la guinda del pastel. ¿Cuántos corazones ha conquistado Jan Yaman en la pantalla? Incontables. ¿Cuántos suspiros ha arrancado con su sonrisa pícara? Innumerables. Y ahora, ¿cuántos premios tiene en su estantería? Suficientes para construir un nuevo piso en su casa de lujo. Pero volvemos a la guinda del asunto. Recordemos que Jan Yaman está pasando por un momento algo complicado con respecto a su caridad. Si recuerdan, habían algunas acusaciones sobre que estaba utilizando su caridad para autopromocionarse. Pero, mientras Jan Yaman basquetea en el resplandor de sus premios en Benevento, un siniestro empresario italiano parece haber declarado la guerra mediática contra el galán turco. Esto va más allá de las portadas de las revistas. Es una batalla en la línea de frente de la farándula internacional. La chispa que encendió este incendio fue la historia de amor de Jan Yaman con la glamorosa presentadora italiana Diletta Leotta. Su relación fue el objeto de deseo de las cámaras y las revistas, pero cuando se separaron, la tormenta llegó. Se dice que este empresario con sus tentáculos en los medios de comunicación está detrás de los informes negativos sobre las relaciones pasadas de Jan Yaman, intentando desacreditar al galán turco en la escena italiana. Pero, ¿cómo reacciona Jan ante este ataque? Con una declaración épica. Ha anunciado que está considerando emprender acciones legales contra todas estas acusaciones infundadas. Es como ver un héroe de película enfrentándose a su archienemigo. ¿Quién saldrá victorioso en esta épica batalla entre el galán turco y el empresario italiano? ¿Podrá Jan Yaman limpiar su nombre y seguir conquistando corazones en Italia? Y más allá, manténgase sintonizado, porque este es un capítulo del drama de la farándula que nadie querrá perderse. Y así concluimos este emocionante episodio del Culebrón de Jan Yaman. No olviden suscribirse y pulsar la campanita para recibir todas las actualizaciones sobre este drama que tiene a todos hablando. Hasta el próximo video, amantes del lujo, la abundancia y el escándalo.